¡Suscríbete al canal! ¡Sacuda! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Caliente el cuerpo! ¡Caliente el cuerpo! Se te entrega Centro de Soluciones 20.000 Árboles Sembrando, parte de la responsabilidad social. Es importante que veas que hay un muy buen feeling de la gente y que el público le va a dar un aplauso grande, grande a los santelenenses. Vamos, un aplausito por favor, vaya ahí. Vaya, vaya. Cuando estén seguras que sí se la saben, vienen aquí, cantan aquí. ¿Ok? Estoy, 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 perdiendo la cabeza por ti. Y voy, y voy, y voy. La gente sigue llegando, la gente sigue llegando aquí a Santa Elena. Y queremos aprovechar para decirte que el Ecuador, nosotros estamos contentos porque Servientrega se ha propuesto en este 2014 sembrar 20.000 árboles en las importantes ciudades, en las más importantes ciudades del Ecuador. Esto de más es Servientrega. Señoras y señores, 20.000 árboles en este 2014. Vamos, vamos, rapidito, rapidito, rapidito. Centro de Soluciones. Servientrega. En este momento estoy feliz. Centro de Soluciones. Vamos, vamos, rapidito. Cámbiale la canción. Ahora, vamos. Cámbiala, cámbiala. Eso, vamos. Santa Elena, señoras y señores. Para, para un ratito. Esta niña me sorprende cada vez que paro y digo, dale, me sorprende. Más rápido. Un tornillo se cayó. Un aplauso para la princesa. No hay nada que hacer. Gracias, mi reinita. Bueno, denle un aplauso a la princesa, por favor. Muchas gracias. Muy amable. Servientrega. Centro de Soluciones. 20.000 árboles sembrando parte de la responsabilidad social.